Vaca muerta porque Gendarmería va a empezar a custodiar el yacimiento a uno de los mayores reservorios de gas y de petróleo del mundo. Son 30.000 personas, la medida fue publicada en el boletín oficial, se dispuso luego del ataque que te mostrábamos ayer a dos refinerías en Arabia Saudita. Ya serían 200 los hombres de Gendarmería que irían a vivir ahí, se han construido como unos edificios para poder alojarlos. Los 30.000 son los que viven alrededor y trabajan en Vaca muerta, ahí en la zona de Neuquén. La idea es asegurar los intereses económicos vitales del Estado Nacional. La medida recuerda que el reservorio de petróleo no convencional y de gas que se extiende a lo largo de dicha cuenca constituye un activo de vital importancia para la estrategia de crecimiento energético y económico del Estado Nacional a corto y a largo plazo. Ventur, bueno, esta decisión se produce definitivamente después del ataque a pesar de que ha sido pensado antes, ¿no? Sí, igualmente después del ataque no tenemos los problemas que tienen en Medio Oriente. Evidentemente acá la amenaza no es Irán, acá la amenaza son amenazas locales. Los problemas que tenés en Vaca muerta son, mirá, tenés por... La guerra de los sindicatos. La guerra de los sindicatos. Pero en empezar tenés conflictos gremiales y una buocra que define los problemas a los tiros. Con lo cual, ya ahí tenés un gran problema. Después tenés cortes de rutas, muchas veces porque los sindicatos, por otro motivo ajena a las peleas propias de la construcción, hacen cortes de ruta y eso afecta a los yacimientos. Ahí tenés un segundo problema. Tenés el problema también de la comunidad mapuche, que a veces quiere tomar avanzar sobre zonas. Y este es un grave problema en el sur. Uno de acá, desde esta parte de la República, no conoce todo lo que representa la comunidad mapuche en el sur. Este es el tercer problema. Y hay un problema del que no se habla, pero que está presente en el sur y está presente en Vaca muerta, que es el narcotráfico. Porque en esa zona hay consumo de estupefacientes. Entonces, también hay un problema de narcotráfico y por eso también la gendarmería, que es una fuerza federal. El centro de estos 200 gendarmes va a estar en Añelo, que es el punto de irradiación del desarrollo de Vaca muerta. ¿Vos sabés qué? Ayer hablaba con un hombre que me encontré en la calle, de Añelo también, me dice. Desde la puerta de casa vi tremendo incendio y me mostró la foto. A 3, 4 kilómetros se veía el fuego enorme porque se ha prendido fuego una de las petroleras ahí de YPF. Se empezó a prender fuego. No la pueden apagar. No la pueden apagar. Y están llegando a Estados Unidos para hacerlo. Claro, toda esa zona es altamente inflamable. Entonces, cualquier conflicto puede tener una repercusión muy grande. Con lo cual, el centro de irradiación de Vaca muerta es Añelo ahora. Todavía hay otras zonas que no se están desarrollando, se van a desarrollar a futuro. Entonces, 200 gendarmes no son tantos, pero está bien. Puestos en Añelo y con tecnología, con drones, pueden ser un centro importante para el control de esos problemas. Por lo menos, que son gremial, narcotráfico, que también hay que tenerlo en cuenta, evidentemente, y la comunidad mapuche. Tres problemas en una zona parece bastante.